Ordinario. La mordida de una araña radioactiva, una violinista falsa, resulta en una irritación local. Añade una dosis muy grande de radiación, un pobre pequeño indefenso y un antisocial nerd a la ecuación. Y la irritación se expande exponencialmente, con ramificaciones increíbles. Los efectos que duran una vida. Y algunas vidas son más largas que otras. Pronto, después de la mordida, los efectos se manifiestan. Las oportunidades se presentan solas. Oportunidades que... que cambian la vida. Con ese acto que montaste, podríamos ganar una fortuna en televisión. Actúa con un poco de más agallas y, bueno, podrás montar un gran espectáculo. Un gran espectáculo. No ha visto nada aún. Me diseñé un traje. Y lanzatelarañas. Reflejando los poderes que adquirí de la araña. Ben y May. Eran los únicos a los que en verdad le importaba. El dinero siempre fue problema, pero ellos lo hacían rendir. Para mantenerme en la ciencia. Con libros y el suficiente equipo para la escuela. Después de unas primeras charlas con el showman. Hice algunas apariciones. Todo el mundo creó una pieza de mí. Del tipo que hacía más que una araña. Como hombre. Eso significaba un ingreso muy alto. Ahora que tengo el poder de regresarle algo a May y a Ben... El resto del mundo podría arreglarse solo con sus problemas. Lo siento, amigo. Ese es tu trabajo. Y así como así, mi mundo terminó quebrándose. En lugar de confortar a mi tía, me apresuré al viejo edificio. A ese almacén abandonado. Donde la policía había rodeado al asesino. Y eso hizo toda la diferencia. Bien, tengo que ser listo. Tranquilo. No van a poder entrar a menos de que sepan que estás aquí. O al menos que piensen que sigues aquí. Tengo que buscar una salida. Tengo que... Oye, ¿qué demonios? Esa fue la primera vez... Que el sentido arácnido me pateó en la cabeza. Advirtiéndome del inminente peligro. ¡Tú! El hombre que dejé escapar tras Camerinos. No me percaté de la otra presencia. De aquel reportero que... Se metió al edificio. Y estaba fotografiando. Esa fue mi culpa. Tenía el poder de prevenir que la muerte del tío Ben pasara. Y no hice más... Que dejarlo pasar... Sin que me importara. ¿Qué diablos eres tú? Pero nunca más. Nunca más. Reportero estúpido. Pudo haber sido más de un cuerpo el que encontraran aquí. Pero él no me hizo nada. Solamente cumple con su trabajo. Así que no me importa salvarlo. El tío Ben siempre dijo... Que un gran poder... Conlleva una gran responsabilidad. Así que cuando J. Jonah Jameson... Transcriversó la realidad... Y me vendió un periódico... No me importó. Incluso cuando me llamaban... La araña castigadora. Y decían mentiras... De que aterrorizaba la ciudad. E hice un voto de silencio. No me importaba lo que dijeran los diarios. No habría más víctimas inocentes... Como mi tío Ben. Y con lo que me restara de vida y de poder en mis manos. Iba a prevenirlo... Iba a prevenirlo... Por todos los medios necesarios. Incluso si dañaba a las personas que estaban delante de mí. Apoyándome. Me hice a mí mismo una cámara con control remoto. Antes de cada acción contra cualquier villano... Era capaz de capturar extraordinarias tomas... De mi alter ego en acción. Quisiera poderse las haber vendido a alguien más que a J. Jonah Jameson. Pero él pagaba mejor por mis fotografías que ningún otro periódico. Hasta el momento... Pude manejar... Todo eso. El que estuvieran tras de mí. Mis antagonistas. Todos sin siquiera usar un arma. Pero los supervillanos seguían viniendo. Algunos nuevos tratando de detener a Lumbra Araña. Otros... Simplemente buscando venganza por lo que ya les había hecho. Con cada encuentro... Estos villanos se hacían cada vez más desalmados. Más peligrosos. Siento que el duende... Había sobrevivido a los disparos... De los oficiales de policía... Que le apuntaron directamente al corazón. Fue una llamada de atención. Después descubrí que las balas... De hecho habían impactado con un reactivo... Una armadura que él portaba. Esa sección de su armadura explotó. Negando los proyectiles... Y evitando que entraran a la fuerza. Estaba hecho para que resistiera una ráfaga de balas. Las secciones detonadas necesitaban reemplazarse. Pero le compraron tiempo al duende para escapar. Fue tan claro como el agua. Necesitaba mantener mis trucos. Pero también necesitaba nuevos. Algo que detuviera a estos psicópatas... De poder dañar a civiles inocentes. Entonces diseñé un pequeño calibre. Una pequeña ametralladora. Tan pequeña que podría caber en mis lanzatelarañas. Sensores en mis palmas. Me permitían medir... El alcance de las balas. Y el tipo de munición que podía usar. Altamente explosivas. Perforadoras. Incendiarias. Y la típica bala que solamente proyecta en el cuerpo. Con mis nuevas adaptaciones. Y mi nuevo equipo. Junto con mi confiable fluido de telaraña. Me sentía preparado para todo. Atención. Ha habido varias bajas en los últimos días. Parece que bandas enemigas de gangsters. Han estado tratando de matarse en los últimos días. Y en las últimas horas también. Necesitamos todo el apoyo que la fuerza policial pueda darnos. En este momento es un baño de sangre en el centro. Bien. Que la basura se mate entre sí. La primera prueba que tuve para mi nuevo armamento. Fue contra los Sinister Six. Una confederación de viejos enemigos. Que habían tratado de acabar conmigo antes. La clase de personas con las que no te metes. Y de las que tratan de dañar a mis seres queridos. Mis municiones normales fueron capaces de freír a Electro. No hubo nada que Kraven pudiera hacer. Contra las balas explosivas. Después de una jodida batalla muy desgastante. Y después de que había derrotado a los X-Men. Me acerqué lo suficiente a Misterio. Para reventarle ese maldito casco burbuja que tenía. Las balas incendiaras. Destrozaron a Sandman. Y la convirtieron en un pequeño vidrio frágil para mis puños. Sin tener la batería que los alimentara. Los sensores del buitre. Junto con sus alas se volvieron inútiles. Simple decoración de un pequeño viejo asustado. Que trataba de salvar su vida. Aleteando como loco. Para las brillantes extensiones del Doctor Octopus. No hubo nada más que hacer y amputarlas de raíz. Con unas certeras ráfagas. El resto fue historia. El miedo al castigador. A la araña castigadora. En los ojos de mi tía. Era más que claro. Así que sabía que nunca podría enseñarles quién era en verdad. Me sentí algo culpable. Haciendo dinero de las fotos que le tomaba a los cadáveres de los Sinister Six. Pero solamente un poco. Por un tiempo. La actividad criminal de Nueva York. Se volvió desmada. Todo aquello simplemente se convirtió en un mal sueño. Un mal sueño que se iba volando. Cuando te despertabas a la realidad. Así que seguí con mi vida. Me mudé con mi mejor amigo Harry Osborn. En la Universidad de Empire State. En mi primera clase aprendí acerca de dinámicas. Y de biología de la atracción. La vida en balance. Todo eso voló mi cabeza. Una vez que pude estar con mi nueva compañera. Gwen y yo empezamos a salir. Y Harry empezó a salir con Mary Jane. Parecía que todo esto. Iba a algún lado. Realmente me encontraba en un lugar en el que estaba bastante cómodo. Podía verme junto a Gwen en un futuro. Pero todo eso se fue a la mierda. El Duende Verde siguió siendo el oponente más horripilante que jamás tuve que enfrentar. El más letal. Y el más resiliente a vengarse contra mí. Nulificó mi sentido arácnido con una droga. Lo cual le permitió aprender mi identidad secreta. Me atrapó. Con más tecnología de Oscorp. Sin embargo eso simplemente hizo menos sorprendente cuando supe que el Duende Verde era en realidad Norman Osborn. Jefe de Oscorp. Y padre de mi compañero Harry. La única manera en la que finalmente pudiste vencerme, ¿verdad? Osborn. Fue drogándome. Y cegándome. Yo siempre gané nuestras batallas. Otros interfirieron y te dejaban escapar. Ya estoy preparado para probarlo, Parker. Anda, vístete. Y ahora no usa estos juguetitos. Y así veremos quién en verdad puede contra quién. Sin embargo cambié mis municiones por el lanzatelarañas. Era lo que más estaba a la mano. No estaba dispuesto a dejar que el Duende se saliera con la suya. Esto iba más allá de una hombría. O de una lucha de egos. No pude matar al padre de Harry. Cuando por fin parecía que no era una amenaza inmediata. Su apnesia, esperé. Le mantendría mi secreto oculto. Salvado de las adversidades también de los crímenes que cometió. Y que jamás se volvería a importar en mí. Funcionó por un tiempo. Cualquier cosa mental o daño permanente en su cerebro que tuviera el Duende. También afectó a las memorias de Osborn. Sin embargo. Poco a poco el Duende fue recobrando su memoria. Meses después. Aún en recuperación. Y bajo el estrés de Oscorp. Declinándose en la bolsa de valores. Norman. Empezó a desenmarañar su cerebro. Y con él mis secretos. Osborn finalmente. Despertó por la venganza. Quería dañarme donde más me dolía. Y lo hizo. No había ninguna nota. Pero dejó su punto muy en claro. Señor Parker. Si quieres salvar a la señorita Stacy. Entonces debe morir. Remueva sus lanzatelarañas. Y salte de este bonito puente. No intente salvarse a sí mismo. Y entonces la dejaré vivir. Desde esta altura. La caída debería matarte. El impacto debería ser como... Ah, concreto. Tienes que contar hasta tres. Y entonces lo haces. ¿Entiendes? Al menos que Osborn tratara de detenerme ahora. Y por siempre. No tendré misericordia por salvar a los que amo. Disparo una vez para perforar la armadura. Espero que esté suficientemente dañada. Y entonces disparo otra. Para ver el efecto que tiene sobre Osborn. Y la tercera. La tercera debería de ir al mismo punto. Listo para darle en el corazón. ¿Pero qué? ¿Quen no? Osborn sabía que para el momento en que mi telaraña le anclara el tobillo. Habría detenido en seco a Gwen. Y su cuello subida roto. Pero mi subconsciente científico de estudiante. Me hizo calcular la distancia. La velocidad y la trayectoria. Más la elasticidad de la telaraña. Mi subconsciente reaccionó. Sin siquiera pensarlo. Solamente por puro instinto. No respira. No tiene pulso. Gwen. No. No me dejes así. No. No. Perdóname. Sí, soy yo, Gwen. Tenía miedo de que te hubieran matado por mi culpa. Era el riesgo de ser un superhéroe en el mundo. Nadie de los que conocías estaban a salvo. Y aunque Norman Osborn quiso matarme, el hecho de hacer pasar a Harry por esta pena en verdad me afectó. Nuestra relación nunca volvió a ser la misma. Pensé que estaba protegiendo a los que amaba. Pero más seguido que nunca los encontraba en un ciclo de violencia. Todo gracias a mi alter ego. Fue desde mucho tiempo que me concentré y dejé a Gwen de lado. Pero ahora quería ser un buen novio. Un buen esposo. Ella me necesitaba ahora más que nunca. Y yo no necesitaba a nadie más en el mundo que ella a mi lado. Tuve el poder y la responsabilidad. Pero ahora simplemente quiero hacer a la mujer más perfecta del mundo y que amo con todo mi corazón feliz. Casi lo echo a perder. Pero nunca más. Escojo el camino del amor y no de la venganza. Y eso hace la diferencia. En otras noticias más recientes se acaba de informar que hay un tiroteo entre la costa nuestra y entre los mafiosos rusos. Algo de lavado de dinero y de fortificaciones en mafias aledañas. Los rumores que se acertaban a un tiroteo eran ciertos y parece que la transacción entre estas mafias salió mal. Algo en Central Park acaba de suceder y parece que las víctimas fueron una familia de cuatro. Un esposo o esposa y sus dos hijos. La familia Kazoo. Ambos padres y los pequeños hijo o hija fueron masacrados a tiros en el altercado que se dio entre estas mafias. Se cree que los cuatro Kazoo han muerto. Sin embargo en un recuento de los cadáveres que se encontraron en la escena del crimen los oficiales se han dado cuenta que Frank Kazoo el padre un altamente decorado marino y veterano no ha sido encontrado en la escena del crimen. Pareciera que pudo haberse ido de la escena de la tragedia y tal vez esté en camino a una sala de emergencia. Por favor si tienen alguna comunicación con Frank Kazoo sepan que es inofensivo y traten de ayudarlo como puedan. Recuerden nosotros tenemos el poder de hacer un cambio verdadero y ahora pasando a los deportes ¿Pero qué es esto?